Fuerza Regia Femenil está en la gran final de la Liga Cisnova LNBP Femenil 2023 y va contado por el campeonato. El equipo dirigido por el head coach Pepe Pidal se consagró con el título de Zona.CHG luego de vencer a Halcones de Jalapa por 4-1 en la serie, que concluyó en el nido del halcón. La ofensiva regia fue fundamental para lograr el resultado, principalmente de la mano de jugadoras como Damiris Dantas y Kenisha Bell. Ambas registraron doble dígito de puntuación en los cinco duelos que la Fuerza tuvo contra las Veracruzanas. Y ahora la misión en tomar la ventaja contra Adelitas de Chihuahua, que avanzó a la última instancia luego de barrer la serie contra Astros Femenil. Sin duda, este será un duelo de alta intensidad e interés, por el gran historial que hay entre Fuerza Regia y Adelitas. Cabe recordar que las de Chihuahua son el equipo al que más veces se ha enfrentado Fuerza Regia Femenil en estas dos temporadas de la Liga Cisnova LNBP Femenil. Por lo tanto, tu apoyo será indispensable en esta serie, que comenzará el lunes 7 y martes 8 de agosto en el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre a las 8 de la noche. Posteriormente regresaremos a la Fortaleza para jugar el viernes 11 y sábado 12 a las 8 de la noche. Recuerda que puedes comprar tu boleto y abono platino en boleto móvil para disfrutar del mejor basquetbol de México. Te esperamos en la Fortaleza.